¿Y qué cree? En otro tema, adiós a los puentes. Sí, se acabaron los puentes largos. López Obrador va a proponer cambios al calendario escolar. Presentará la iniciativa al término del ciclo en curso. Detalló que esto es para que los hechos históricos se celebren en su día y no en los fines de semana largos. Asegura que la medida es necesaria para reforzar la memoria histórica de los mexicanos. Pues los estudiantes toman los descansos, dijo él, sin saber ni siquiera por qué los toman. Terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las fechas históricas. Para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde luego las más importantes, las trascendentes. Para que sus maestros les enseñen bien, pero que se queden los fines de semana largos. Pero que les enseñen bien sus maestros. Más bien eso tendrían que abocarse. En fin, por su parte, la CEP informa que no cambiará inicios ni fines de ciclo escolar. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, precisó también que los consejeros escolares no modificarán las fechas para sus reuniones, que pueden ser los viernes o los lunes.